Bueno, muy bien Carlos, y nos está acompañando Gustavo Nefa, que ya mismo saludamos. ¿Cómo te va Gustavo? Hola Gustavo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Pero muy bien, yo me gustaría, para empezar esta charla, hizo un hilo Gustavo en Twitter impresionante acerca de una moneda común entre Argentina y Brasil. ¿No podés contar un poquito ese hilo que planteaste en Twitter y que realmente, digamos, es un pensamiento muy interesante que aportaste a la comunidad? Sí, son más que nada plantear interrogantes, en realidad, porque al día de hoy no es más que un anuncio de buenas intenciones, es un anuncio político, y ya sabemos que esto es en el marco de la CELAC, es casi un compromiso ya con Lula de darle algo que le satisfaga. Ahora, en esa relación hay un desequilibrio total, tanto por las asimetrías macroeconómicas de inflación, de crecimiento PIB y de reservas, así como la necesidad de intercambiar mayor mercadería. ¿Por qué? Porque Argentina, ¿con qué lo va a pagar? ¿Con una nueva moneda? Es decir, está restringiendo a los importadores los dólares necesarios para poder abastecerse de lo que más necesitan, que son esos insumos, y para, obviamente, en gran parte, son insumos para la producción. Realmente cuesta creer una nueva moneda en el marco de, digamos, un desarrollo o un mayor intercambio comercial, que obviamente Argentina va a quedar totalmente descolocada. Brasil tiene 331 mil millones de dólares, Argentina a duras penas 5 mil millones, por eso tampoco se entiende el programa de recompra de bonos que anunció Mazat, no se entiende esta nueva moneda que se quiere hacer, más que tratar de correr al medio al dólar, el gran deseo también, no sé si te acordás, de que el gas iraquí esté cotizado en euros, o que en Medio Oriente desaparezca el dólar de las transacciones comerciales. Uno de los grandes percursores de todo eso fue Rusia también. Ahora, Gustavo, es show. Gran parte. Es puro show, que no es la primera vez que ocurre. Ahora, en la hipótesis de que hubiera la posibilidad real de eso, ¿qué debería pasar en la Argentina para equilibrarse con Brasil? ¿No se hace de la noche a la mañana? No, esto llevará un año, dos años, pero tampoco lograrán converger macroeconómicamente de ninguna manera, es una utopía pensar que la inflación del año pasado, el 95%, o la estimada para el año actual, 2023, según el Rente del Banco Central, 98%, pueda converger a valores compatibles con una moneda. Para que se dé una idea, digamos, tu audiencia, una moneda también tiene que ser creada en base a los aportes o impuestos que se recauden para poder fondear el aporte inicial y darle sustento a esa moneda, salvo que la imitamos de aire, como si fuese una criptomoneda, y le pongamos el sello del Banco Central detrás y del Banco de Brasil. Obviamente que el Banco de Brasil va a estar respaldando esto más que el Banco Central, en el nombre al menos, y en la credibilidad. Pero de ninguna manera vemos, primero, que eliminen las monedas comunes. Esto sería para un fin como intercambio comercial, a semejanza, pero un poquito más avanzado, del swap con China. Porque el swap con China ingresa a las reservas del Banco Central como una deuda hacia con China, de Argentina hacia con China. Y esto sería como una creación de una moneda en donde los bancos centrales tendrán que hacer sus aportes. Bueno, imaginémonos las asimetrías que hay en materia de divisas, cuánto dinero le correspondería a la Argentina y quién financia eso. Si tenemos que nosotros salir a pedirle, digamos, a los exportadores para que nos den dinero para crear esa nueva moneda, para incentivar la importación, en realidad lo que quiere el gobierno es incentivar la exportación, no la importación. Una pregunta técnica te hago, digamos, vos que lo podés explicar muy fácil. A ver, si Argentina tuviera que hacer una operación repo, ¿le sirven estos bonos que tiene con esta cotización a 30, 33 dólares? ¿Es posible? Bueno, mirá, en los principales brokers y bancos norteamericanos, nadie, absolutamente nadie, te da plata contra bonos de Argentina. La calificación lo impide. Es un triple C menos. Estamos a borde de un default selectivo en cualquier momento y enfrentándonos a una pared hacia adelante. El costo, además, ha ido aumentando mucho, con lo cual tampoco conviene endeudarse en estos niveles de tasa de interés en aumento. La mayor parte de los brokers toman una deuda de margin entre la tasa de Fed Funds, que hoy está aproximadamente en 4,25, más dos puntos de spread, serán 6,25% el costo. El bono no tiene una paridad más allá del 35 dólares y han aumentado un 50, 60, 70% a los bonos cortos de los mínimos. ¿Por qué? Porque se enfrenta a una severa y drástica trayectoria de pago, la verdad, muy comprometida, hacia el 2025, no estoy hablando de mucho más allá de eso, y posiblemente en 2026, 2027, tenga que el siguiente gobierno tomar cartas en el asunto. Así como veo también un gran problema con la deuda en pesos, nuevamente, acordémonos lo que pasó en julio del año pasado, que se llevó puesto a dos ministros de Economía. Bueno, hoy Guillermo Laborda, en el cronista, decía que podía haber una operación de este tipo, y que Massa invertía mil millones de dólares para ir a buscar un crédito de 2.500 millones de dólares y que iba a pagar una tasa del 30% en dólares. Digo, es prácticamente un chino sacrificar mil millones de dólares de reserva para que te den 2.500 y pagué 750 millones de dólares de tasa. O sea, la verdad que me pone bien que vos no entiendas, digamos, por qué, digamos, invierte mil millones de dólares en bonos, porque yo tampoco lo entiendo, ¿no es cierto? No sé de dónde sacan esa tasa de interés, te digo la verdad, porque las operaciones de RIPO tienen una garantía, eso baja muchísimo la tasa. No tomemos la TIR del bono como la tasa que haya que pagar por un préstamo de 2.500 millones o lo que sea. Al haber una garantía de por medio y al tomar los de los nominados, debería ser muchísima la cantidad de bonos que deberían dejar en garantía, pero muchísima, que el Banco Central tiene, acordate que ha canjeado los bonos de legislación argentina, pero hizo opción de los bonos en dólares, ¿te acordás que estaba el TX26, TX28 como una alternativa a aquellos tenedores de bonos ley argentina para canjear? Y pensábamos que todos los organismos del Estado lo iban a hacer y el Banco Central se quedó con esos bonos en dólares canjeados por las dudas para poder intervenir en el mercado cambiario, vendiendo los bonos contra paridad dólar. Gustavo, volviendo al tema de la moneda común con Brasil y más allá de la posibilidad o no, ¿no sería para nosotros mucho más práctico y fácil volver a poner el dólar como moneda de circulación en la Argentina para los negocios y se acabó el problema? Bueno, moneda de circulación para los negocios. Para el atrasadoramiento, ya está. Falta que alguien diga es libre, digamos, utilizar el dólar. Si vos me decís que lo van a usar para hacer negocios y intercambiar con otros países, ya dolaricemos y punto. Para dolarizar necesitas tener la plata, o que el Banco Central convierta todos esos pesos a dólares. Es decir, que ponga la plata o que caiga un helicóptero de la Reserva Federal y deje un gran paquete acá equivalente a comprar no solo la base monetaria, que son 5.5 billones, sino a su vez la cantidad de pases y de relics que suban 10.4 billones. ¿Quién te va a poner esa plata? ¿Contra qué? ¿Qué tenemos que regalar? ¿La Patagonia? ¿Qué tenemos que regalar? ¿La mitad del país? La verdad que no lo veo factible. Ahora, si el Banco Central quiere hacer eso a una paridad, hay una paridad. Hay economistas que lo han calculado entre 5.000 y 7.000 pesos el dólar, que hoy vale 383 en la calle, ¿no? El dólar blue. Y sí. Una cosa, Gustavo, ¿cómo ves este rally de acciones y bonos argentinos? ¿Crees que se puede sostener en el tiempo? Bueno, ¿quiénes son los que están comprando? Es la pregunta que tenemos que estar haciendo. Veo muchas manos de afuera. ¿Sí? Consultando con gente de afuera, levantando un poco el teléfono, uno se da cuenta que hay un trade electoral primero de corto plazo y de reestructuración de la deuda de mediano plazo. Es decir, hay alguien que está comprando con vistas al 2024 y hay alguien que está comprando diciendo, bueno, si valen 30.35, valían 18.20, ya hicimos un negocio. Pero el siguiente negocio es esperar una reestructuración de la deuda donde el valor presente neto puede estar alrededor de 50 o una paridad de 50 dólares. Eso quizás pueda llevar a que este rally continúe. ¿Sí? El dinero llama más dinero, las subas llaman a más subas, el trade electoral recién empieza, creo yo. En bonos me quedan más dudas, en acciones prefiero estar hablando de un rally de acciones que se sostenga. Ahí hay valor, hay empresas que están totalmente pisadas. si pensamos que los tres grandes sectores del S&P Merval, que es petróleo, utilities y bancos, tienen una mano del Estado muy importante, un poquito menos petróleo, pero hay un barril de petróleo, argentino, no hay, digamos, un riesgo país además de 1.900 puntos que impide la inversión petrolera de grandes players internacionales que quieren venir acá, pero es imposible con este riesgo país poder afrontar, digamos, la inversión, la brecha cambiaria del 97%, los niveles de impuestos, es decir, tenemos que estar armando marcos de inversión secretos con cláusulas al estilo Chevron y esas cosas que obviamente que dañaron muchísimo el que hacer diario de aquellos que no tienen ese marco. Exactamente. ¿Le quedó algo a usted? No señor, ya está, me quedó claro que nos vamos a dolerizar, pero bueno. No vamos a dolerizar, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Erno, nos contó el productor paraguayo, en Paraguay funciona el dólar como el Guaraní. Exactamente. La moneda más longeva de Sudamérica, hay que decirlo, de las monedas más estables que ha habido en la historia reciente y obviamente con una afluencia de dólares de los brasileños y de los argentinos en los últimos años, increíble, eso sostiene a su vez la moneda, ¿no? Ese flujo mata muchos fundamentales que deja mucho que desear en el fondo si uno lo mira con lupa, pero la estabilidad se basa en eso, ¿no? Exactamente. La Suiza de América Latina. Te veas la nota después con Erno que nos cuenta cómo operan los productores con dólares, soja, 520 dólares, billete. Perfecto. Gustavo, un gran placer escucharte y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Saludos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.